Ante el último día de la temporada de vacaciones, así se vio abarrotada de camiones la central de autobuses de pasajeros en Taxco. Algunos vehículos pesados tuvieron que descender a las personas en el límite del área del patio de maniobras y después retirar la unidad para tratar de despejar el lugar y permitir la salida del resto de los camiones. Todo esto ocurrió en la avenida de Los Plateros, donde se localiza la terminal de vía terrestre y al término de los días de azueto por las fiestas decembrinas y el regreso a las actividades normales. Esto provocó también congestionamiento en el patio de maniobras, con la llegada constante de autobuses de corridas extras que las empresas tuvieron que crear ante la demanda de usuarios quienes buscaron el regreso a su destino después de estar en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz